Lo que tenemos que hacer es que Nano pueda dar una explicación coherente y consistente respecto de eso. Eso es parte del ejercicio democrático de una precandidatura en la que se verá si el partido lo respalda o no lo respalda. Yo no he señalado que Hernando Guerra García tiene que dar una explicación. He señalado que él está dando y da una explicación sobre por qué y cómo y en qué circunstancias ejerció su rol en el diario oficial del peruano.